y y y y y y y Dios. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos felices de que estén en casa. Hoy es nuestro piso aniversario. Contentos de que el Señor nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Bienvenidos sean todos a nuestra casa. Bienvenidos sean. Felices de que nos acompañen. Vamos a iniciar nuestro servicio. Vamos a la palabra en Primera de Crónicas dieciséis del ocho al quince. Primera de Crónicas dieciséis del ocho al quince. La palabra de la León en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras, cantar a él, cantarles salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en todas las tierras, él hace memoria de su parto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Amén. Aleluya, gloria a Dios, Dios es grande y grande es su misericordia y hoy estamos felices de estar, como les dije en nuestro quinto aniversario, él nos ha tomado de la mano y día a día nos ha sacado adelante, ¿verdad? Ahora nosotros decimos, él es el que ha hecho la obra en nosotros aquí, ¿verdad? vamos a ponernos en oración, vamos a darles gracias al Padre por este tiempo, bendito Padre celestial, hoy en esta tarde, mi amadísimo Señor, estamos aquí Señor de fiesta celebrando este quinto aniversario, dándote las gracias a Cristo porque eres tú el que ha hecho esto posible, mi amadísimo Señor, aquí estamos Señor y te pedimos Espíritu Santo que vienes de este lugar de tu gloria, glorificate grandemente Señor, seas bienvenido y todos sean bienvenidos, bendito seas Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Amén, Amén, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, le voy a dar un poquito de volumen, Gloria a Dios, Amén, Amén, Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios, Dios es delirio, amados hermanos, es un privilegio estar con ustedes una vez más, gracias a la pastora que nos hace llegar la invitación, Amén, estamos aquí por segunda vez, Amén, bendecimos al pueblo del Señor en gran manera, Amén, bendecimos.